Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Continuamos en la noche de Túnel 57. Nos visita hoy nuevamente alguien que estuvo no hace tanto cantando y presentando su disco. Buenas noches, Silvana Sosto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hace muy poquito y pasaste de más. Que no te agradecí esa noche porque te fuiste rápido en el aniversario del programa. Así que gracias por la visita, ¿no? También. Fiestón. Estuvo buenísimo. Sí, lástima la tormenta. Un poco complicada. Pero estuvo lindo, estuvo lindo. Estuvo lindo hasta tarde de entrada a la madrugada. Así que la pasamos lindo. Bueno, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Estoy muy contenta con ti por hacer un bivope. Totalmente. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a dividirlo como en dos partes. En la segunda vamos a hablar de todo lo de la fecha y lo que se viene. Ahora como, nada, ya pasaste, contaste tu historia en una hora y pico de nota, pero si hay algún desprevenido en la gente que está escuchando, ¿cómo resumimos? Silvana Sosto, dos puntos. Chan. Chan. Bueno, Silvana Sosto, escuchá salir al mar. Vamos de ahora para atrás. Soy una música actriz. Este, así que tengo esa mania. No puedo dejar de actuar. Mismo creo que vos dijiste, me comentaste después de tu video, cómo gesticulás, ¿no? Me dijiste, soy actriz, cómo gesticulo, no sé qué, algo así me dijiste. Sí, como que expresás. Totalmente. Igual está bueno, está buenísimo. Todo el mundo expresa. Hay gente que tiene... Más y hay gente que menos. Más fácil, más facilidad. Hay gente que no se mueve ni un músculo de la cara y todo. Pero, por ejemplo, ¿sabés que en una época yo hacía... Lo acompañé a mi primo Pancho Muñoz en un programa de radio. Sí. Y me quedo haciendo gestos por la radio, no me doy cuenta. Claro, bueno, acá por lo menos te estamos filmando. Acá por lo menos me salgo a la camarita. Después te van a ver, pero claro, tal cosa. Y decías que sí, pero con la cabeza. Y decía. Tenías que decirlo, ¡qué hambre! Me pasa, por ejemplo, hablando por teléfono. Ajá. Que la gente me dice, ¿estás bien? ¿Estás ahí? Claro, pero vos estás... Y estoy por ahí haciendo... La gente que te va a ver ahora va a decir... Así que cuando me hace los inicios me está poniendo cara de que... O todo lo contrario. O todo lo contrario. Cara de felicidad. ¡Guau! ¡Qué bueno! Antes de continuar yo tengo que decir, envío una foto tuya con José James. Que fuiste a verlo y le diste tu disco también. Le di mi disco, me pidió que se lo... Que se lo pide. Muy amoroso, muy amoroso. Bien. ¿Te cayó bien el muchacho José? Un amor. Bien. Un amor. Igual yo no hablo inglés, así que fue medio... Este... Medio caníbal el diálogo. Ves, me tendrías que haber llevado a mí para conocerlo y yo te hacía de translator un poco. Y además me puse bastante nerviosa, o sea, fue como encontrarme como... No sabía cómo... Está actuando en este momento y te aviso de la gente que está escuchando. Digo para la gente, claro, ves, hacía eso. Esperá, hacélo para la cámara. Poniendo caras tipo... Eso es para la cámara. Que quiere decir, wow, estoy con José, ¿no? Claro, claro, me puse bastante nerviosa, te voy a decir. Porque yo cuatro palabras te puedo decir. This is my music. ¿Eh? ¿Eh? Esperá, this is my music, cuatro. This is my music. Ponele. Sí. My songs. My songs. Bueno. Dos más tenemos. Bueno, en realidad el my se repite, pero son cinco entonces. Bueno, sí. Te lo ponemos. Peel, blackboard. The teacher, the dog. Pencil. Sí, bueno, más bien. Algo te puedo decir. Sí. Pero no le pude decir nada. Fue tipo... Tenemos a la traductora de gestos a la muda. Tenemos a calar. Bueno, y eso. Vengo de hacer música de mucho tiempo, pero... Pero me metí con mi material hace relativamente poco. Claro. Pasé por bastantes lugares musicales, como cantar salsa o funk. Mirá. Cuando era muy chiquita, hacía coros en una banda. Sí. Después hice boleros. Boleros. Este... Recién antes de arrancar la nota me dijiste, no hablamos de los Beatles. Claro, porque la vez pasada hablamos de todo lo que me había influenciado. Claro, y no hablamos de los Beatles. Y no hablamos de los Beatles, que ponele... Cuando yo tenía once, mi primo vino con un atado así de discos de los Beatles. Sí. Y entregó. Mirá qué grosso. Muy grosso. No sé, porque creo que habían salido los cassettes. O sea, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenemos? No sé. No sé si... No tenías un, un, este... ¿Cómo se llamaba? Lo que se usaba... El magazine que se usaba en el auto. ¿Tacabás el magazine que era como ese cartucho gordo? Ah. Con la cinta grande. No, mi papá no tenía eso. Mi hijo tenía, me acuerdo, en el Valiant 3. Y tenía... Tenía magazine de Rafael, Juli, Iglesias, Rafael Acarra. Eran asesinos. Lo que tenía de bueno eso, que era una cinta como el doble o el triple de un cassette. Tenían re buen sonido. Claro. Creo que tengo en algún lado el aparato por ahí, pero los cassettes no existen más. Desechos. Pero bueno, nada. Otro formato antiguo. Esa es la pena. Porque ahora, por ejemplo, tenés un cassette y es una porquería. Totalmente. Sí. En cambio el disco no. Yo merecíse un montón de discos. Sí. Yo hace unos años, por diversos motivos, dije, nunca voy a vender los vinilos, salvo que... Me tocó el salvo que... Y vendí y me arrepentí tanto. Lo único que me guardé... Tengo todavía algunos, pero la resaca. Lo único que me guardé, que justo están ahí, todos mis vinilos de Prince. Eso porque es mi enfermedad. Así que... Claro. Bueno, me pasó con los de Luis. Tengo todos los de Luis, los tengo. Claro. Claro. Claro, yo también vendí y vendí. Dices. Y no se arrepiente después. Pero bueno, ya está. Sí. Ya está. Igual tengo unos cuantos higuitos, así que no me quejo. Sí, claro. Viste, no sé. Terminan siendo objetos de todas maneras. Porque uno la música la puede escuchar de todas maneras. Sí. Bueno, volviendo a lo concreto. Bueno, sacaste tu disco, ¿hace cuánto ya? Este año, hace muy poquito. Unos meses. O sea, yo te pregunto, digo, como si no supiera, pero para que la gente, digo, no vaya conociéndote un poco más. Y ya lo fuiste presentando, lo tocaste en vivo, venís tocándolo bastante. Sí, hicimos un Boris, ahora vamos a hacer un V2. Bien. Vivo. Bien, bien. Y cómo es, digo, ya a la distancia, ¿te escuchás? Digo, ¿escuchás tu disco? Cada tanto ahora lo escucho. Antes lo escuchaba más porque, viste, que necesitás un poco. Bueno, hay gente que lo suelta porque no lo soporta. Sí, lo escuché tanto en la mezcla, en la grabación, yo no lo quiero escuchar más. Claro. No, 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 yo lo disfruto mucho, la verdad, el disco. Ahora igual no lo estoy escuchando así tanto, no estoy tan metida en eso. No sé de quién es esa música. No sé. Depende de las calas que ponga la gente, viste. Si, che, qué lindo, soy yo. No, bueno, arriba. Pero, viste, acá nos dispersamos, vamos a dar punto a la otra. Estábamos con el fajo del disco de Los Beatles. Es un disco muy autero, muy rutero. Muy alegre para el auto. Claro. Ahí lo escucho, ¿sabés que lo escucho? Ah, bien, bien, bien. Ok. Bueno. Tengo mucha gente que me dice lo mismo. Sí. Lo tengo en el auto como disco de cabecera. Mirá qué bueno eso. Es muy groso eso. Bien, aparte sube gente y dicen, che, ¿qué es esto? Una amiga mía. Está bueno. Escucha, a ver qué te parece. Sí. No, Los Beatles. Los Beatles. Eso, digo, te trajeron una parva de disco de Los Beatles. Y yo, por ejemplo, me estanqué en temas como frutillas. Frutillas. A ver, viste esta cosa que... Viste lo que pasa en ese tema que ya es rarito. Viste, para mí eso era como escuchar figuraté. ¿Entendés? ¿A qué edad escuchaste esa parva de Beatles? Y eso tendría 10, ponele. Ah, mirá que... Bien, bien. Ahí, viste, se me empezó a despertar. Se te abrió la cabeza. Claro. Sí. Claro, un poquito antes creo que llegó Spinetta, pero también fue toda esa etapa. Bien. Mucho descubrimiento musical de golpe. Hermoso. Sí. Hermoso. Beatles es increíble. Sí. Y aparte siempre le descubrís... Le descubrís alguna cosita nueva, algún sonidito, alguna cosa. Eh, mortal. Y salen las reediciones que uno se enferma porque dicen, quiero tener todo y no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Hablando de tener todo, el que quiere tener tu disco... El que quiere tener mi disco, puede ir, hay un montón de disquerías así, boutique, en Belgrano hay dos. Bien. Long y Vértigo. Están en galerías, pero las podés googlear, es muy fácil. Bien. En Palermo, en... hay uno que está en... ay, se me fue el nombre, qué papelo. Pará, te lo digo en un ratito. En uno le vuelve, le vuelve la sangre, sí. Una disquería divina, que está sobre Serrano, sobre Borges, sobre Borges. No, le estamos mudando. Chicos, igual soy joven, ¿eh? Sí. Hizo un gesto en cámara, quiero decir. Luego, también está en Ramos Mejía, si estás en el oeste, en La Pusa, que es una disquería divina. Bien. Luego está en Compacta, que es una flor de disquería también, de boutique, así. Bien. Y también está en Mercado Libre, por ejemplo. Ah, mirá qué buena. O en Amazon. Buena opción. Bien, bien. Y en los shows, claro. Obviamente en los shows. Bien. Que te los recomiendo, porque está sonando... En todos los autos. Muy contundente. No, es lindo el disco. No, en vivo, digo. Sí. En vivo ya está sonando con una presencia que... Bien, bien, bien. ¿Cómo va? Yo ya me adelanto, ¿no? Pero, ¿cómo vienen los preparativos para el show, eh? Que se viene ahora el bebop. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Le aviso a la gente, se está reflotando las manos, como diciendo ñam, 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 ¿no? Este... Va... Voy a tener un par de invitados así muy grosos que no voy a decir todavía. Sí, lo paré. Pero siempre pasa eso, o sea, siempre cae... Llegás al show y pintan un par que son tremendos y que te los perdiste, ¿viste? Ha pasado que ha estado Drexler cantando en un concierto mío, ¿viste? No sé, yo te digo. Yo no quiero decir nada que va a estar Drexler. No, 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 justo viene Drexler, ¿viste? Pero no se queda hasta el 19. Pero, qué tipo jodido, ¿no? Bueno, eh, nada, ¿te parece, antes de charlar a fondo del show, fecha, lugar y todo eso? Sí. Estás con tu nueva guitarrita, eh, tu Taylor, eh, Baby Taylor, que suena re linda, eh, después la van a ver en cámara, muy bien, eh, una canción a live, ¿qué podría ser? A ver. Te puedo hacer... Te puedo hacer una canción que no es mía, que hago. Bien. En el concierto. Ok. Es de... De Papo Bonapoletano. Qué grande. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Y con ese viento también yo me iré detrás de esa barca para siempre, tal vez, como soñándote. Amar abierta, con la tormenta y el frío en mi voz. Evitaré tu nombre, por más que no pueda yo ni hablar, ni me hundiré en mi soledad. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Y con ese viento también yo me iré detrás de esa barca. Para siempre, tal vez, te quiero, nene, y siempre, siempre te querré. Este me dijiste, no lo haces en el... Este lo hacemos. Este lo vas a hacer, con la banda completa. Es un regalito, sí. No, no, no. Este me parece que lo hago solita con un invitado. Ah, bien. ¿Con esta Taylor Baby? Sí. Qué lindo. Esta nueva adquisición, este... Sí, sí, ella es mi primera guitarra con cuerdas de metal. Mirá, bien. Así que es todo un momento. Ajá. Sí. Y bueno, en el show... El otro día usé... Yo venía con cuerdas de nylon. De nylon, sí. El último concierto usé la guitarra de mi amigo Esteban Proll. Sí. Un Ovation. Y te encantó. Y me encantó. Claro. ¿Qué notás vos, digo, en el sonido y al tocarla diferente y que te gusta más en esta? Eh... Hablamos de las cuerdas o hablamos de... Viste, porque hay una gran diferencia entre cuerdas de nylon que de golpe te puede dar un folclore. Claro. ¿Entendés? Esta por ahí no da mucho para el folclore. No, gracias. No, no. Para eso tengo las otras que son una masa. ¿Tienes muchas guitarras? Y tengo... Tengo dos Jacopis. Ajá. Que Jacopi es un... Es argentino. Un luthier, sí. Es un... Argentino. Falleció el papá. Ahora se quedó Fernando, el hijo. Bien. Tengo una que es del papá. Sí. Que fue mi primer guitarra buena. Porque en realidad yo tenía... Mi papá, cuando yo empecé a estudiar guitarra, aprendió a hacer guitarras y me hizo dos. ¿Te la hizo tu papá? Mi papá hizo dos guitarras. Y sonaban bien, linda. No, no. No. Pero vos decías, gracias, abierto. Pero bueno, imagínate que fue muy interesante. No, primero, bueno. Trabajar tuvo mucho amor todo, digamos. Hizo dos guitarras. La primera era intocable, la verdad. La segunda mejoró. Mejoró un poco. Pero tampoco... La tercera venía joya y la abandonó. Estuvo, me acuerdo que estuvo todo en el living. Todas las partes. La mesa con todo, no sé, como que te diga, ocho meses. Sí, y nunca terminó. Y nunca terminó. Hasta que en algún momento, sí, alguien se la habrá hecho volar, no sé. Esa venía bárbara. Sí. Venía bárbara, pero bueno, flojo. Entonces ahí me regalaron la Jacopi. Mi primer Jacopi, yo tenía once, doce. Que ahora, cuando las guitarras son buenas, pasan los años y suenan cada vez mejor. Es como el vino. Como las chicas. Como las chicas, totalmente. En la banca. Sí, señor. Claro. Sí, sí. Y esa fue una gloria. Y después me compré una Yamaha divina, X, A, Z, eso es un desastre. Una Yamaha de la puta madre, sí. Una divina, sí, también con cuerdas de nylon, que era lo que yo quería, porque me resultaba más familiar. Claro. Es hermosa y toqué un montón con esa, mire. En realidad, mirá, mi amiga Peleriti, primero me prestó ella, una APX, una APX7. Sí. Ella me prestó esa, con la que salí a tocar un montón. Hasta que finalmente me pude comprar una y fue una, el modelo que le siguió, que es prácticamente igual, solo que era un poco más livianita, qué sé yo. Sí. Toqué un montón con esa. Pero después me compré una, otra Jacopi increíble. Bien. Y creo que fue con la que vine acá, la vez pasada. No me acuerdo, ahí me mataste, no me acuerdo. Me parece que sí, que es tremenda. Es de Fernando, ya del hijo, que me acompañó Pedro al taller y decidimos, le hicimos así como unos arreglitos a pedido. Y Pedro dijo, comprale tal micrófono, ponele tal micrófono. O sea, que está hecha casi a medida, podemos decir, este. Sí. Mirá qué grande, tenés las dos, esa es la Yamaha y esta ahora, ¿y alguna más? Y ahora esta es mi primera cuerda de metal. La cuerda de metal. Que cambia, cambia mucho. Sí. Es más. Y, y, porque yo sí, viste, me, no soy, yo no soy guitarrista, yo me acompaño con la guitarra. Claro, vos guitarrías con la guitarra. Claro. Y compongo con la guitarra. Este, y en la banda soy un color, digamos. Tengo un guitarrista que la rompe, gracias a Dios. Y, y, entonces, el, el colorcito está bueno que sea un color. Es como un toquecito más rock. Más rockero te iba a decir, sí, totalmente. Bueno, ahora contale a la gente, estamos, estás esta noche acá con nosotros, faltan dos semanitas más o menos, ¿cuándo? No, hoy es once, faltan dos semanitas. Diecinueve. Diecinueve, para nueve días. Te estás preparando con Tuti, contame cómo venís vos. Prepara, digo, te estás ensayando más de lo habitual, cómo es la movida tuya previa a un show. Este, los chicos la tienen muy atada. Ajá. La tienen muy atada. Entonces, hacemos un ensayo muy largo. General de todos los temas, todos los shows, por ahí. Antes. Sí. Claro. Donde yo llevo refrigerio y... Vos sos la especialista en el catering y ellos tocan. Claro. Y entonces ahí decidimos también, porque ahora está toda la parte en que decidimos, siempre hacemos uno o dos temas de Luis, que siempre son, no son nunca los mismos. Entonces eso está muy lindo. Estoy en eso, estoy en eso. Eligiendo temas y el orden también de todo lo demás. El orden de todo lo demás. Y bueno, y después también tengo ensayo previo con invitados. En la mitad dos sorpresas. Sí. Que no nos va a decir. Que muchas veces, por ejemplo, la fecha pasada que vino Esteban Proll, cantamos esta juntos, la que acabo de cantar. Sí. Solitos. Claro. Guitarra, él y yo. Entonces vino un montón a casa a... A practicarla, sí. Claro. A ensayar. Este, ahora veremos. Tengo ahí a alguien... No lo puedo decir. Se muere por decirlo, pero no quiere. Pero estén atentos porque en mi página de Facebook, dos días antes, yo largo. Claro. Quienes son todos. Ahí boqueas todo. Ahí boqueo. Está bien, está bien. www.facebook.com barra Silvana Sosto. Entonces el we, we, we. Es más rápido decir www. Claro, we, we, we. Sí, a mí me grabó una artística para el programa, una locutora española, triple W, me dice. Le digo, no, no me digas triple W. Claro, se me complica. Sí, claro. No, y quedaba raro. Yo lo escuchaba y digo, no, haceme doble W, doble W. Así que bueno, en www.facebook.com barra Silvana Sosto va a estar toda la data. Bueno, decirle a la gente ahora, bien, dirección, lugar, hora, ¿qué se van a encontrar? Bueno, Vivo es un lugar increíble. Es realmente un lugar muy lindo para ir a escuchar música en vivo. Es un subsuelo que está abajo de un restaurante muy... Y vinoteca que se llama Aldos. Está en Moreno 360. Sí, a mí me llegan el mailing de Aldos Vinoteca. Siempre me ofrecen vinos y me quedo con unas ganas de tomarme un vinito de ahí, pero sí. Son unos vinos muy ricos. O sea, si te gusta, si te gusta, tabac. Vinotequear, sí. Es divino ir a escuchar música ahí porque además encima la sonidista es una gloria. ¿Es sonidista? Es mujer. Mirá qué bueno. Sí, Natalia. Es muy genia. Nosotros cerramos el año también el año pasado ahí. Es un muy lindo lugar. Está todo lleno de unas mesitas. Además es lindo. La verdad es que es un... ¿Este va a ser tu show del último del año o va a haber algo más? Por ahora viene siendo el último. Vamos a ver. Qué pinta. Ahí estamos armando la movida del verano, digamos. Y voy a tocar con una super banda, que es la mía, los hermanos Guarnieri, Pablo en la batería y Didi en la viola. Un dieguito, un capo. Un animal. Un animal. Un animal. Todos son tremendos. Matías Davanch en teclado. Y Pablo Tesare, que es el director musical en bajo. Bien. ¿Y en la Baby Taylor y la voz? Sí, en la Baby yo. Muy bien. Y voy a tener, bueno, Camila Darofalo viene siempre invitada a cantar a Tate Unchino. Es como una abonada, porque es mi hija, es con la que compuse a Tate Unchino. Claro, ya lo contaste la otra vez, pero arrancamos hoy la nota escuchando a Tate Unchino al disco. Quiero que le cuentes cortito a la gente, porque ya lo contaste, pero que está buena la nota. ¿Cómo nace a Tate Unchino con tu hija, caminando en la calle? Caminando en la calle, ella era muy chiquita y yo también. Me pregunta, mamá, si hay un terremoto, ¿nos morimos? Yo le di una explicación cero técnica. Bien de dibujito animado. Sí, le dije, nos morimos porque la tierra se abre, todo lo que hay arriba se cae y después la tierra se cierra. Buenísimo. ¿Y si me ato un árbol? Y si el terremoto es grande y agarra el árbol, es lo mismo. Vos la empeorabas, en vez de calmarla, te vas a morir igual, nena. ¿Y si me ato un chino? ¿Cómo un chino? Y bueno, mamá, Argentina está acá, China está acá, Camina tenía siete, era muy bien. Muy bien, fue re bien, es todo bien. Tiene una soga, me ato a un chino, el mundo en dos no se va a partir. O sea, está bien esa cosa de sentirse seguro en el planeta Tierra. Y vos le dijiste, ¿dónde conseguís una soga tan larga y la barraste de vuelta? Claro, pero, y por eso ahora tenemos soga en casa. ¿Una soga tan larga? Yo recomiendo, siempre que voy a una ferretería compro 15 metros de soga. Tengo el cuarto lleno, no entro en casa ahora. O sea, ahora viste todo lo en papel o en soga. Soga, todo en soga, por no dudas, si no, tirás de la soga y te atras a un chino. Claro. Aunque sea el chino del chino en la esquina. Bueno, ahí en el tema está Nachito Wan, que es el actor de Un Cuento Chino. De Un Cuento Chino, un capo, sí. Es un capo que grabó todo el texto que dice cuántos metros de soga hace falta. O sea, todo lo que está diciendo en chino habla de la soga, de los metros. Obvio, habla de la solidaridad entre distintos países en el mundo, de la amistad entre los diferentes tipos de razas. Los diferentes tipos. Sí, claro. La diversidad, digamos. La diversidad genérica del mundo en cuanto a... Y todo eso. Explica cómo hay que sentir el tirón del otro lado y todo. Es buen idioma. Bueno, Vivo, 19, ¿a qué hora? 21 horas. Puntuales la cosa. Tempranito. Bien. Sí, va a empezar muy poquito más tarde. Ajá. Pero mejor andá ahí a las 21 horas porque así... Obvio, si encontrás buen lugar. Si pedís algo, encontrarás buen lugar. Total. También podés reservar. Ajá. Y también hay un descuento de 2x1 en la nación. Ah, perfecto. Eso es muy importante. Bien, totalmente, sí. Las entradas son populares, digamos, pero está bueno. Siempre viene bien. Por ahí te querés armar un grupo. Popular, un 2x1, viene barbado. Claro. Repasas todo el disco. Repaso todo el disco. Más el papo y alguna cosita más. Sí, un tema nuevo. Ajá. Que tal vez, si vuelvo otro día, te lo muestro, no sé. Ah, bueno, vamos a ver si te invitamos otra vez. Bueno, entonces, en Vivo, el 19... Hacemos un par de covers de Luis, que eso está siempre. Ajá, sí. Pero no siempre el mismo, así que... No siempre los mismos. Que el público venga nuevamente porque va a ser otro. Ok, bueno. Y, bueno, invitados, pero chequea el... Ponele, el 19 es el concierto... ¿El 17? El 17, chequea. Ok. Chequea ahí. Ok. Bien. No estoy pensando, hoy es miércoles 11, el miércoles que viene es 17. Bueno, vamos a ver si inventamos algo para el miércoles que viene. Así nos contás vos la data, ¿no? Total. Bueno. Bueno, nada, te agradezco, digo, aparte lo bueno, lo que me gusta cuando pasan estas notas, digo, por segunda vez y después por tercera o lo que sea, cuando el artista pide a venir es porque algo de acá le gustó, digo, la pasó bien, le gustó la difusión o cómo fue la nota, así que gracias por elegir, no sería, ¿no? Todo, todo, es lindo venir acá. Muy bien, me alegro, me alegro. Repetílo, decílo a cámara, es lindo venir acá. Muy bien, con boca y todo. Bueno, escuchamos antes a Tata Unchino. Vamos a cerrar con Si Venís. Ah, muy bien. Que lo elegí así esporádicamente. No, te agradezco la visita, nos vemos en cualquier momento y seguramente el 19, pero decime algo, cerrame vos la nota re-invitando a la gente el 19 y presentame Si Venís como si fuese tu programa, algo así. Bueno, jueves 19, vivo, vení a escuchar música de alta calidad. Muy bien. Rock argentino. Bien. Vamos a escuchar ahora un tema que es bastante pop, hablando de rock argentino, pero estamos en el código, vas a ver, estamos en el código, es un tema súper lindo. Si Venís se llama. Para rescatar mi corazón de esta tristeza, voy a prepararte una poción. No. Bien.